¡Suscríbete! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, papio! Yo la puedo abajo, yo la puedo subir Ahora vamos a elegir esto que sí paga el pilar Yo la puedo abajo, yo la puedo subir Ahora vamos a elegir esto que sí paga el pilar ¡El chiché! ¡Ahora lo que sea! Ressi Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!